Hay que fortalecer nuestro campo, hay que fortalecer nuestro campo con mejor tecnología. Lo platicábamos hace un ratito, con más tecnología para el campo, apoyando el riego tecnificado, por ejemplo, para hacer de nuestro campo un campo más productivo. Pero algo muy importante, tenemos que fortalecer las cooperativas, las cooperativas que nos ayuden en la compra de insumos y a comercializar nuestros productos. Porque luego muchas veces, ¿quién se queda con la ganancia de los productos que ustedes generan todo el día en el campo? Los intermediarios. Tenemos que fortalecer a las cooperativas para que los beneficios del campo lleguen a las mujeres y hombres campesinos del Estado de México. Gracias. 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 Gracias.